Televisión en movimiento. Amable auditorio, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma de MVM Deportes. Yo soy Nayela Ortiz y como todos los días tengo el gusto de presentarles a mis compañeros y a los cuales les doy la bienvenida a Gustavo Gutiérrez y a Pablo Vázquez. Bienvenidos. Muchísimas gracias Nayela Ortiz, buenas tardes, noches ya Pablo. Pues servidor Gustavo Gutiérrez ya estamos más que listos para darle toda la información deportiva. Y hoy, tremenda sorpresa para todos, ya se los decía, yo el día de ayer, igualmente Pablo, muy emocionado. El día de ayer la presentación de Chapulineros de Oaxaca, ¿cómo se pone la piel? No, y aparte mira, nuestros modelitos, tenemos modelitos nuevos, Pablo, estrenando, colores bonitos, alegres, potentes. Me veo tan bien con este color. Nos vemos, nos vemos muy bien. Pablito, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo Nayeli? ¿Ya listos para platicar? Sí, de todo lo que sucedió el día de ayer en la presentación de los Chapulineros. Y bueno, vamos a tener la visita de algunos de los jugadores que van a iniciar la temporada el próximo domingo 16 de agosto. Así es que vamos a estar platicando de todo eso y más. En punto del mediodía, el dominito, ¿no? Excelente día el que van a jugar. Y bueno, pues toda esta información la vamos a tener en un momento para todos ustedes. ¿Qué te parece Nayel? Sí, nos vamos con nuestro nuevo telefónico y nuestras redes sociales. Como debe ser, público querido, estamos en espera de sus saludos, algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer. Hable al teléfono del estudio, está completamente a su disposición. Es el 205-6300. De igual forma, usted nos puede contactar en el Facebook. Aparecemos como MVM Deportes. También denos likes, publiquenos todo lo que tenga que ver con el deporte. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MVM. El mío es Nayeli MVM. También pueden localizar a Pablo en el Facebook. Aparece como Pablo Vázquez. También usted puede preguntarle, mandar algún saludo, como no. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com donde usted puede ver toda la programación que este canal le ofrece. Y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos en vivo, no se me preocupe, lo invito a que se desvele todos los días. Nuestra repetición es a las 12 y media y al siguiente día estamos bien tempranito a las 7 de la mañana, Pablo. Ya lo deseamos, si no se desvela, que madrugue, ¿no? Sí, cualquiera de las dos opciones. Porque dicen que el que madruga, Dios le ayuda. Y el que vea tiempo el gran programa de MVM Deportes, hoy jueves, de Chapulineros de Oaxaca. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos con nuestra formación, ¿verdad? Por favor, estamos ansiosos, Gustavo. Ya estoy deseoso de tener aquí a nuestros invitados. Y bueno, vámonos rápidamente con nuestra formación deportiva. Y bueno, resulta ser que ya tenemos campeón de la Copa René Hernández de Taxistas y Mototaxistas de Jojo Jotlán. Acompáñenos a esta información. En medio de los festejos por el Día del Taxista, ayer miércoles 12 de agosto, se jugó la final de la Copa René Hernández, torneo de fútbol de taxistas y mototaxistas de Jojo Jotlán. La unidad deportiva de Santa Cruz, Jojo Jotlán, recibió a los dos equipos finalistas. Por un lado estaba Rancho Aguayo, quienes vestían de blanco con azul, enfrentando al sitio La Rotonda de rojo con negro. Dos escuadras que habían dejado en las semifinales a los equipos de Chelsea y Sitio El Sol, este último ganador del tercer lugar. Las hostilidades comenzaron con ataques por las dos bandas. Cuando uno llegaba a la portería rival, el otro respondía con zapatazos buscando poner el primero en el marcador. Aún cuando los dos equipos tuvieron oportunidades de irse arriba en el partido, todo parecía que se irían al descanso con el empate a cero. Pero cinco minutos antes de terminar la primera mitad, Juan Sánchez aprovechó una jugada por el centro del área para poner arriba uno por cero al sitio La Rotonda. La anotación cayó como balde de agua fría para Rancho Aguayo, que desesperadamente buscó emparejar los cartones antes de ir al descanso. Tanto así que descuidó su defensa. Y segundos antes de que el árbitro pitara el final de los primeros 35 minutos, La Rotonda puso uno más a favor y con el 2 a 0 fueron al descanso. En el segundo tiempo las cosas no cambiaron. Los contragolpes siguieron y aunque Rancho Aguayo no bajaba los brazos, poco a poco se iba terminando el reloj. Llegó el tercero para los de rojo y negro, que sabían prácticamente estaban amarrando el campeonato. Y aunque los de blanco descontaron 3 a 1, la fiesta ya se estaba dando con los de La Rotonda. A falta de unos minutos en el cronómetro, se marcó un penal, el cual cobró de buena forma Marco Arriaga para poner el 4 a 1 final y conseguir el campeonato del torneo de taxistas de Jojo Cotlán 2015, denominado Copa René Hernández. Al final del encuentro se llevó a cabo la premiación, donde se repartieron 10 mil pesos en efectivo y trofeos para el campeón, subcampeón y tercer lugar, así como también se premió el goleador del torneo. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues esta fue la goleada, precisamente, que Rancho Aguayo trató de hacer la hombrada, pero no la alcanzaron, pues, ni los 45 primer tipos, ni los 45 segundos, ni los 90 minutos para poder llevarse este campeonato. Y realmente lo más importante fue la premiación, Pablo, 10 mil pesos a repartir. Repartir, exactamente, entre los tres equipos. Bueno, fue sitio El Sol, tercer lugar, Rancho Aguayo segunda posición y La Rotonda como campeones. Así es que fueron los 10 mil pesos, se fueron entre estos tres sitios de taxis y mototaxistas, porque me comentaban que el sitio El Sol son mototaxistas, así es que ya están esperando, ya arrancaban la próxima semana el siguiente torneo. Rapidísimo. Así es que hay que invertirle a este torneo. Claro que sí, qué bueno que convivan, qué mejor que convivan con el deporte. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver cómo es que la tribu zapoteca sigue en lucha para entrar a los play-offs? Vamos a verlo. Los guerreros de Oaxaca recuperan la tercera posición de la zona sur después de derrotar en 10 entradas a unos olmecas de Tabasco que parece no podrán recuperarse de esta caída. El encuentro lo abrieron Daniel Guerrero por los visitantes y Edward Valdés por los locales, trabajando de buena forma el último, quien dejó el partido ganado después de seis entradas completas. Uno por cero se fueron arriba los olmecas desde el primer capítulo, cuando José Castillo mandó al plato a Luis Durango. Las entradas transcurrieron, sin daño alguno para los serpentineros, hasta la parte alta del séptimo inning, cuando los bélicos emparejaron los cartones a uno gracias al elevado de sacrificio de Jaime Brenna, quien mandó a la registradora a Alan Sánchez. Habiendo transcurrido las nueve entradas con el 1-1 en la pizarra, guerreros y olmecas tuvieron que jugar una entrada extra, en la que los bélicos se fueron arriba con cuadrangular solitario de Giancarlo Angulo y sencillo productor de Mike Jacobs. Con el 3-1 en contra, llegaron a cerrar el décimo episodio los tabasqueños, quienes pusieron a un corredor en los senderos, pero no pudieron hacer más daño a los disparos de Manny Corpas, quien terminó ganando el partido con dos entradas completas. Con la victoria bélica de 3-1, la novena oaxaqueña vuelve a la tercera posición gracias a la caída de los piratas, quienes ahora se encuentran a medio juego de distancia. Desde hoy, los guerreros de Oaxaca se alistan para enfrentar a los pericos de Puebla en serie de dos juegos para terminar la temporada regular, donde aún se mantienen con vida pericos, delfines y olmecas, pero muy probablemente este día quede eliminado alguno de estos tres equipos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y un fuerte aplauso, por favor, para nuestra invitada del día de hoy. Ella es María Elena Marrujo, directora general del CRIT del Teletón Oaxaca. Bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, usted nos viene a platicar de la campaña Teletón Abierto, ¿verdad? Así es. En todo el sistema infantil Teletón tenemos las puertas abiertas de los centros de rehabilitación, también del centro de autismo y del hospital de oncología que está en Querétaro. Porque es muy importante para nosotros que el mayor número de personas conozcan realmente lo que es Teletón. Y Teletón no es nada más un evento de recaudación una vez al año. Son 23 centros que estamos trabajando los 365 días del año apoyando a los niños con discapacidad, cáncer y autismo. Entonces, estamos de puertas abiertas. Siempre hemos estado, pero ahora queremos que vayan a ver cómo trabajamos. El Teletón, como les decía, ya no es nada más un evento de recaudación, son centros de rehabilitación como el que tenemos aquí en Oaxaca, en San Raimundo, Jalpan, donde tenemos la más alta tecnología para atender a los niños con discapacidad. Trabajamos con una gran calidez y, bueno, la calidad con la que se hace la rehabilitación en los CRIP, pues la avalan las certificaciones que hemos logrado por el Consejo de Saludidad General y tenemos otra certificación de calidad que es internacional. Yo les aseguro que una vez que una persona conoce el CRIP, se resuelven muchas dudas, se pueden hacer todas las preguntas que gusten y, bueno, uno de los lemas de esta campaña es cáenos cuando quieras. Pueden llegar una persona o un grupo y estamos listos para atenderlos. De verdad que sí, tiene toda la razón. Invitamos a todo nuestro público de buen corazón a que asista y con sus propios ojos vea y valore el esfuerzo que ustedes hacen también y también el esfuerzo de los pequeñitos que van día a día y que ustedes lo reciben con una sonrisa y que hacen un poco más amena esta rehabilitación, ¿verdad? Así es. De verdad es toda una experiencia el visitar un CRIP. Aprende uno muchísimas cosas y yo siempre me convenzo de que los niños que se están rehabilitando en el CRIP con el esfuerzo que están haciendo las familias que asisten. Ahorita en el CRIP Oaxaca atendemos a 1,200 niños son pacientes activos lo cual quiere decir que van por lo menos 80 veces al año a una cita a una atención en el CRIP. Entonces, pues es bien interesante. Claro. Bien interesante. No, sobre todo de que este es un proyecto que te llega al corazón porque es un proyecto de solidaridad, de generosidad, de amor mutuo porque al final del día pues ustedes se terminan encariñando con todos estos niños que por tanto tiempo van a rehabilitarse y van con su familia e incluso a mí me decían porque no he visitado y la verdad es que tengo que ir a visitarlo pero a mí me decían de que hay un área donde también las mamás pueden hacer manualidades o entretenerse de alguna manera en lo que esperan la rehabilitación de sus hijos. Así es. Y además de este servicio que da el voluntariado que es el atender a las mamás en lo que esperan como bien lo decías, también la familia recibe atención del área de psicología. El vivir con una persona con discapacidad, tener un hijo con discapacidad pues es un reto muy grande en la vida y pues la condición de la familia cambia muchísimo entonces se necesita un gran apoyo psicológico y eso lo brindamos en el CRIT a mamás, papás, hermanos, abuelos, a todas las personas que se relacionan directamente con el niño y bueno, por supuesto los mismos niños también tienen terapia de psicología y son muchísimas actividades las que tenemos tenemos un taller de deportes que también deberían ir a conocer ya están invitados claro, muy bien y bueno no quisiera platicar más porque de verdad espero de todo corazón que nos visiten en el CRIT claro que sí ya verá que así lo vamos a hacer todos los que estamos aquí en el estudio vamos a ir en algún momento la verdad es que no prometemos cuándo pero por supuesto que vamos a ir porque de verdad es que lo yo le decía es muy emotivo ver a todos estos jovencitos y a la familia completa echándole muchas ganas para mejorar pero pues por ejemplo si alguna persona que nos está viendo en estos momentos que quiere llevar a su hijo ya sea que tenga autismo si tiene por ejemplo cáncer ¿qué tiene que hacer? ¿cuál es el proceso? bueno en Oaxaca solamente contamos con un centro de rehabilitación infantil Teletón el hospital de cáncer está en Querétaro y el centro de autismo está en el Estado de México pero nosotros en el CRIT atendemos niños y jóvenes hasta los 17 años 11 meses somos un centro pediátrico y estamos especializados en atender discapacidad motora entonces cualquier familia o mamá o que desee que atendamos a sus hijos es muy sencillo es muy muy sencillo solamente tienen que llamar al 502-1165 o al 502-1170 por teléfono se hacen algunas preguntas para pues ver algunos detalles que es importante saber del niño y no se cobra absolutamente nada si se cobra una cuota muy significativa a todas las familias que llegan se les hace un estudio socioeconómico el costo real de una cita de médica o de una terapia en el CRIT es de alrededor de 439 pesos pero las familias no pagan eso el 95% de las familias que asisten al CRIT tienen un 98% de descuento entonces se paga desde 0 pesos porque hay estratos socioeconómicos que así lo requieren que no paguen nada o que paguen 1 peso 5, 10 pesos por servicio entonces es una cuota significativa pero también es importante porque se vuelve un intercambio cuando nosotros hablamos del servicio que damos de calidad y calidez pero también si no lo pagan las familias no se sienten con el derecho de exigir claro por supuesto y es algo recíproco como debe de ser así es que ahí está la invitación público querido cuando ustedes quieran pues así que nos caigan cuando quieran ¿verdad? Teletón Teletón Abierto Oaxaca los espera muchísimas gracias señora Marielena un gusto conocerla gracias por esta oportunidad tiene usted una excelente energía y esa es la energía que transmite Teletón Abierto pero ¿qué les parece si vamos a un corte comercial y continuamos con más de MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes MBM Deportes